Jennifer, ¿qué te parecería tener tu propio entrenador personal, tu propio coach, 24 horas del día, 7 días a la semana? Que te dice qué comer, qué ejercicios hacer, qué no comer, si quieres variedad, le pides recetas, es súper completo. Y le puedes escribir a cualquier hora del día, hacer lo que tú quieres. Hoy vamos a hacer un experimento para ver si es que esto en verdad es posible. Si es que en verdad puedes tener a alguien a quien le puedas escribir y preguntar todo lo que quieras y ver resultados en dos semanas. Wow, man, ¿eh? Chiqui, el compromiso es sencillo. Nosotros te mandamos un link con el acceso al Coach 24-7. Y ahí tú le haces todas las preguntas que quieres y él también te va a hacer preguntas para evaluar cuál es el mejor plan para ti. Y de aquí en dos semanas vemos los resultados, ¿ok? Entonces ese es el compromiso. Chat con nuestro Coach 24-7. Hola, me llamo Jennifer. Encantado de conocerte. ¿Cómo puedo ayudarte hoy en cuanto a tu nutrición y salud? ¿Tienes alguna preocupación específica o algún objetivo en mente? Quiero eliminar la barriga. Muchas personas tienen como objetivo eliminar la barriga y es un objetivo alcanzable con la combinación adecuada de alimentación y ejercicio. Para poder ayudarte de la mejor manera, necesitarías saber un poco más sobre tus hábitos alimenticios actuales. ¿Podrías decirme qué tipo de alimentos sueles consumir a lo largo del día? Me gustan los dulces, el arroz, el pan. Entiendo que te gusten los dulces, el arroz y el pan, pero es importante tener en cuenta que estos alimentos pueden contribuir al aumento de grasa abdominal. Para ayudarte a eliminar la barriga, te recomendaría hacer algunos ajustes en tu alimentación. En lugar de consumir dulces, podrías optar por opciones más saludables como frutas frescas o yogur natural con un poco de miel. En cuanto al arroz, podrías considerar sustituirlo por opciones más nutritivas como quinoa, bálguer o cuscús integral. Y en lugar de pan blanco, podrías optar por pan integral o panes bajos en carbohidratos. Además de hacer estos cambios en tu alimentación, es importante incluir ejercicios específicos para fortalecer los músculos abdominales. ¿Has considerado agregar algún tipo de actividad física a tu rutina diaria? Sí, dame una rutina, por favor. Estoy aquí para ayudarte con una rutina de ejercicios para fortalecer tus músculos abdominales. Recuerda que es importante combinar estos ejercicios con una alimentación saludable para obtener mejores resultados. Aquí tienes una rutina de ejercicios para trabajar los abdominales. Plancha. Colócate en posición de plancha, apoyando los antebrazos y las puntas de los pies. Mantén el cuerpo recto y contrae los músculos abdominales. Aguanta esta posición durante 30 segundos y descansa. Repite tres veces. Crunchies. Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Coloca las manos detrás de la cabeza y levanta el torso hacia las rodillas, contrayendo los abdominales. Haz tres series de 15 repeticiones. Russian twists. Siéntate en el suelo con las rodillas flexionadas y los pies apoyados. Levanta los pies del suelo y gira el torso hacia un lado, tocando el suelo con las manos. Luego, gira hacia el otro lado. Haz tres series de 20 repeticiones. Mountain climbers. Colócate en posición de plancha alta, con las manos apoyadas en el suelo y los brazos extendidos. Lleva una rodilla hacia el pecho y luego alterna con la otra rodilla, como si estuvieras corriendo en el lugar. Haz este ejercicio durante un minuto. Recuerda que es importante realizar estos ejercicios con buena técnica y escuchar a tu cuerpo. Si sientes algún dolor o molestia, detente y consulta con un profesional. Además de esta rutina, te recomendaría complementarla con ejercicios cardiovasculares como correr, nadar o hacer bicicleta, ya que ayudan a quemar grasa en general, incluyendo la grasa abdominal. Espero que esta rutina te sea útil. No dudes en consultarme si tienes alguna otra pregunta. Muchas gracias. ¿Me puedes dar un plan de comidas? Estoy encantado de ayudarte con un plan de comidas para ayudarte a eliminar la barriga. Recuerda que es importante combinar este plan de comidas con la rutina de ejercicios que te he proporcionado para obtener mejores resultados. Aquí tienes un ejemplo de plan de comidas para un día. Desayuno. Opción 1. Omelete claras de huevo con espinacas y tomates. Opción 2. Batido de proteínas con frutas y espinacas. Media mañana. Opción 1. Yogur griego con nueces y frutas. Opción 2. Una porción de queso bajo en grasa con zanahorias baby. Almuerzo. Opción 1. Ensalada de pollo a la parrilla con verduras mixtas y aderezo ligero. Opción 2. Salmón a la plancha con espárragos y quinoa. Medienda. Opción 1. Batido de proteínas con leche de almendras y una cucharada de mantequilla de maní. Opción 2. Rodajas de pepino con james. Cena. Opción 1. Pechuga de pollo a la plancha con brócoli al vapor y batata asada. Opción 2. Filete de pescado al horno con espárragos y arroz integral. Antes de dormir. Opción 1. Un puñado de almendras. Opción 2. Un vaso de leche caliente con canela. Recuerda que es importante mantener una hidratación adecuada a lo largo del día, así que asegúrate de beber suficiente agua. Este es solo un ejemplo de plan de comidas, pero puedes adaptarlo según tus preferencias y necesidades. Recuerda incluir alimentos ricos en proteínas, como carnes magras, pescado, huevos y lácteos bajos en grasa, así como frutas, verduras y granos integrales. Espero que este plan de comidas te sea útil. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en consultarme. Lo pondré en práctica. Estoy emocionado de que pongas en práctica este plan de comidas. Recuerda que la consistencia y el compromiso son clave para obtener resultados. Mucho éxito y ánimo. Hola de nuevo. ¿Me puedes dar recetas de dulces saludables, por favor? Claro que sí. Puedo darte algunas recetas de dulces saludables. Es genial que quieras disfrutar de algo dulce sin comprometer tu alimentación saludable. Aquí tienes algunas opciones. Bolitas energéticas de avena y almendras. Forma bolitas del tamaño de una nuez y refrigéralas durante al menos 30 minutos antes de disfrutarlas. Mousse de chocolate y aguacate. Sirve en copas y refrigera durante al menos una hora antes de servir. Helado de plátano y fresas. Si deseas un poco más de dulzor, agrega miel y sírvelo inmediatamente. Recuerda que estas son solo algunas ideas y puedes adaptar las recetas según tus preferencias y necesidades. También puedes explorar otras opciones como galletas de avena y frutos secos, batidos de frutas congeladas o incluso yogur griego con frutas frescas. Espero que disfrutes de estas opciones dulces y saludables. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en consultarme. Estoy en una cena en la que hay parrillada. ¿Qué me recomiendas comer? ¿Qué situación deliciosa? En una cena con parrillada, hay varias opciones saludables que puedes disfrutar. Aquí te doy algunas recomendaciones. Opta por carnes magras. Elige cortes de carne magra como pechuga de pollo sin piel, filete de pescado o cortes de carne de res magra. Evita las carnes con alto contenido de grasa o piel. Acompañamientos saludables. En lugar de los típicos acompañamientos como papas fritas o pan, busca opciones más saludables como ensaladas frescas, verduras a la parrilla o una porción de arroz integral. Controla las porciones. Recuerda que el tamaño de las porciones es importante. Trata de limitar la cantidad de carne que consumes y enfócate en disfrutar de las verduras y ensaladas. Evita las salsas y aderezos pesados. Muchas veces, las salsas y aderezos que se sirven con la parrillada pueden ser altos en calorías y grasas. Opta por aderezos más ligeros como vinagretas caseras o simplemente sazona tus alimentos con hierbas y especias. Recuerda que la clave está en encontrar un equilibrio y disfrutar de la comida sin excesos. Disfruta de tu cena de parrillada y de la compañía de tus seres queridos. Si tienes alguna otra pregunta, estaré encantado de ayudarte. Hoy me he levantado muy desmotivada por algo que me pasó ayer. ¿Qué puedo hacer? Lamento escuchar que te sientes desmotivada. A veces, los eventos del pasado pueden afectarnos emocionalmente, pero recuerda que siempre hay formas de superar esos momentos difíciles. Aquí tienes algunas sugerencias para ayudarte a recuperar la motivación. Permítete sentir. Es normal sentirse desmotivado después de un evento negativo. Permítete sentir y procesar tus emociones. Acepta que es parte del proceso de sanación. Reflexiona y aprende. Toma un momento para reflexionar sobre lo que sucedió y busca lecciones o aprendizajes que puedas extraer de la experiencia. Esto te ayudará a crecer y evitar situaciones similares en el futuro. Busca apoyo. Hablar con alguien de confianza, ya sea un amigo, un familiar o incluso un profesional, puede ser muy útil para desahogarte y recibir apoyo emocional. Practica el autocuidado. Dedica tiempo para cuidar de ti misma. Haz actividades que te hagan sentir bien, como practicar ejercicio, meditar, leer un libro o disfrutar de un baño relajante. Recuerda que tu bienestar es importante. Establece metas pequeñas. Establece metas realistas y alcanzables que te ayuden a recuperar la motivación. Pueden ser pequeños logros diarios o a largo plazo. Celebrar tus éxitos te ayudará a mantener la motivación. Recuerda que todos enfrentamos momentos difíciles, pero lo importante es cómo nos recuperamos y seguimos adelante. No te desanimes. Estoy seguro de que encontrarás la fuerza para superar esta situación y seguir avanzando. Si necesitas más apoyo o consejos, aquí estaré para ayudarte. Ánimo y sigue adelante. Te cuento que estoy feliz. He logrado bajar la barriga esta semana. Eso es maravilloso. Felicidades por tu logro. Me alegra mucho escuchar que has logrado bajar la barriga esta semana. Es un gran paso hacia tu objetivo de tener una vida más saludable. Continúa con tu determinación y constancia. Estoy seguro de que seguirás obteniendo resultados positivos. Recuerda que la pérdida de peso y la reducción de la barriga requieren tiempo y esfuerzo. Sigue manteniendo tus hábitos saludables, como una alimentación equilibrada y ejercicio regular. También es importante celebrar tus logros y reconocer el progreso que has hecho hasta ahora. Estoy muy orgulloso de ti. Si necesitas más consejos, motivación o cualquier otra cosa, no dudes en preguntarme. Estoy aquí para apoyarte en tu viaje hacia una vida más saludable. Sigue así y continúa disfrutando de tus éxitos. Dos semanas después. Entonces, cuéntanos cómo te fue y lo que todo el mundo quiere saber. ¿Bajaste o no bajaste? Sí, claro que sí bajaste. Va de 5 libras punto 4. Se hace las 5 libras y medio. Estoy súper contento por ti que has podido obtener estos resultados en tan solo dos semanas gracias a nuestro coach 24-7. Esto es totalmente novedoso y estamos encantados de poder compartirlo con el mundo. También estoy emocionado por las personas que nos están viendo porque van a poder tener acceso a esto también por solo 3,99 al mes. Imagínate, vamos a revolucionar totalmente el mundo de la nutrición y el fitness. Sobre todo porque está disponible en cualquier parte del mundo. Así es que aprovechen esta oportunidad. ¡Gracias!